Música Pepe 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 Pepe, tenía rato que no lo veía por aquí Pepe, ¿cómo estás? ¿qué tal? Yo sé, yo sé, pero no improvise y hacía rato que no lo veía ¿Cómo le va? Me va mucho mejor que como me iba antes porque sabes que estuve un poco indispuesto, ¿no? ¿Cómo? Me imagino con tanto accidente me imagino que estaría en reparaciones Uh, voy a estar en reparaciones lo que os saques la mano de ahí, ahí sí voy a estar No, pues lo que pasa es que estuve indispuesto pero del estómago, me quedé una semana completa pegado de la taza Señor, pero tan mal estaba usted Bueno, lo que pasa es que me quedé atorado ¿Algo más atorado? Claro, cuando me fui a levantar la taza se me quedó pegada Ay, Señor, por favor ¿Qué es eso que tiene que ver? A ver, ¿cuál es el reto de hoy? Bueno, el reto de hoy es no volverme a sentar en esa taza No, no estoy hablando de eso, estoy hablando del reto que usted trae ¿A quién va a retar para el récord suyo? Mira los retos de lo que ha quedado, no ha quedado nada, eh Bueno, hoy Hoy voy a retar a un campeón de gimnasia ¿Gimnasia? Me parece muy bien, ¿tiene algún consejo para los niños? Claro que sí, niños no mezclen la gimnasia con la magnesia porque la gimnasia los mandará a las olimpiadas pero la magnesia los mandará a la taza y se pueden trabar Pepe, ya, vamos a ver la nota que las cámaras están con usted ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Parlucho! Aquí estoy en Universal Gymnastics porque voy a retar a Gianni Leyva ¿Quién es? Es dos veces campeón de los Estados Unidos medallista mundial, medallista olímpico y hoy sus días de gloria ya van niños ¡Van a terminar porque va a enfrentar a Pepe Águila! ¡Ya voy! ¡Búsquenme ese campeón para enseñarles lo que es gimnasia! Dime ¡Yani! ¡Espero! ¡Yani! ¡Ven! ¡Ah! Carucho, vamos a la primera modalidad que yo domino a la perfección esto que nosotros, los que sabemos del mundo de la gimnasia conocemos como... ¿Cómo... ¿Cómo se llama esto? Batra fina ¿Te fijas? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A las cuatro! ¡A las cinco! ¡Y a las seis! ¡A las cuatro! ¡A las cinco! ¡Y a las seis! ¡Otra! ¡Opan Gangnam Style! ¡Ay! ¡Op, op, 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 op! ¡Mira todo lo que tiene que calentar el Danel para llegarme a los tobillos a mí! ¡A Pepe Águila! ¡A demás miren lo que encontré! ¡Cascarilla! ¡Me echarle una brujería! ¡Y para yo también ganar esta competencia! ¡Me echo mi cascarilla! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡ tule de ahora! ¡Jaja! ¡Voy a otra vez! ¡Saludio! ¡Estoy un poco mareado y creo que las argollas terminaron en alguna parte! ¡Me losan mis manos! ¿Quién ha bajado la luz? ¡Tiempo!